Corredor turístico Tequila Zona privilegiada para el cultivo del agave huever azul Desde el Arenal hasta el pueblo de Tequila Se extiende una franja de campos azules que le dieron a la bebida mexicana su denominación de origen El Tequila Amatitán Ahí se encuentra la hacienda de San José del Refugio Una antigua fábrica que aún hoy en día produce el tequila a la añeja usanza Cuenta con una oferta para sus visitantes a través de un recorrido en el Tequila Express Donde acompañados de mariachi Buena comida y un vaso de tequila Se puede conocer el proceso de la elaboración de esta bebida En el pueblo de Tequila Decenas de destilerías pueden ser visitadas para observar el proceso de elaboración del tequila Se impone una vista al histórico museo del tequila y al museo de la casa José Cuervo En tequila se descubren viejas tradiciones, haciendas que llevan al visitante en un viaje al pasado Tequila, Pueblo Mágico ¡Gracias! 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 Pueblo Mágico ¡Gracias! Pueblo Mágico ¡Gracias! Pueblo Mágico